Lo que pasa es que con el transcurrir del tiempo se ha identificado que hay algunas debilidades que es necesario fortalecer principalmente en este proceso de reforma policial. Si bien es cierto, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial hace su esfuerzo, otras instituciones hacen el esfuerzo también en aquellas situaciones apremiantes en donde se identifica un miembro de la carrera policial haciendo actividades delictivas o cometiendo faltas graves, no hay un procedimiento expedito para poderlos separar. Entonces, ¿qué requiere? Existe un camino muy largo para poder deducir responsabilidades a estas personas porque el señor Director General o quien esté fungiendo en ese cargo no tiene esas facultades legales de poder sancionar. Esta ley tiene como propósito no solo dignificar la carrera policial, dándole a los policías derechos, sino también las obligaciones que debe de contraer al prestar ese servicio. Un policía debe ser un profesional responsable que hace cumplir la ley pero que primero la cumple, que da cuenta de lo que está haciendo. Por eso es importante también realizar las auditorías necesarias a través de su gestión para poder identificar si está haciendo bien el trabajo o no lo está haciendo. Entonces, no solo es el esquema y el programa sancionatorio, sino también lo que se pretende es entregarle a Honduras la policía que en verdad necesita. Y en eso estamos trabajando, en eso está también un fuerte compromiso por parte del Gobierno de la República, un compromiso muy fuerte por las autoridades de la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional, de actores extranjeros. Tenemos bastante apoyo por parte de los cooperantes y yo creo que es el momento justo para poder estructurar, organizar y entregar al país la institución policial que necesita. Lo que le preocupa a algunos sectores es el abuso que se pueda cometer desde la dirección de la institución. Lo que pasa es que los servidores públicos no podemos también ejercitar más acciones que las que la ley nos confiere. Entonces, nadie debe inquietarse por esto, porque si viene un director y excede de sus atribuciones y se va, más allá de la ley incurre en un delito de abuso de autoridad y eso es penalizado, y esos son delitos que no prescriben. Entonces, también el que esté administrando este tipo de instrumentos tiene que tener a ciencia cierta de que no puede excederse porque contrae responsabilidades. Y también, los otros actores del Estado no se pueden dar el lujo de tener en la administración o en la dirección de la organización, alguien que se va a exceder en el cumplimiento de la ley porque está colocando al Estado en una situación vulnerable. Entonces, si bien es cierto, el espíritu que persigue toda ley es de dinamizar, de armonizar y de que las instituciones funcionen como deben de funcionar. El policía es policía, el policía no es bueno, el policía no es malo, el policía es policía. Ese policía es el que el Estado quiere para que le cuide y le proteja a la población. ¿Qué conocimiento tiene que autoridades de la DSP han expresado que hay oficiales que reprobaron las pruebas y que siguen vigentes en la institución? Bueno, los responsables de descalificar a los integrantes de la carrera policial, el DSP, para eso fue creada, tienen que llamar a audiencia de descargo a esos funcionarios y notificar a la Secretaría de Seguridad que proceda a la cancelación. Si ese paso no se da, entonces quiere decir que no se está cumpliendo bien el trabajo. Por eso es importante que, miren, parte de la dinámica en el futuro es que las instituciones del Estado y los funcionarios demos la cara y hablemos de frente. Si hay alguien que no pasó las pruebas de confianza, se debe identificar el nombre y el apellido del funcionario que no pasó. Y esa situación de que por temor no lo hace, yo creo que el país no puede ser administrado por cobarde. El país tiene que ser administrado por funcionarios que den la cara y que hagan cumplir la ley, porque tampoco la cobardía es buen aliado cuando se trata de proteger al pueblo. Uno. Dos. La institución Policía Nacional se va a reformar, se está reformando y un interés personal de un individuo no debe deprimar para que esto sea un obstáculo.